Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregar a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que está, moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Así es Señor, hoy venimos ante ti para decirte que creemos en tu resurrección y en la resurrección de Felipe Vergara. Queridos amigos, querida familia, muy buenas tardes. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía en la que nos reunimos, precisamente para orar por el eterno descanso, por la resurrección, por la vida eterna que ahora experimenta Felipe Vergara. Ya hace 20 años que Felipe resucitó y me alegra mucho estar con ustedes, Marcela Pérez y Argemira Claro, orando para que el Señor les dé a ustedes la gracia de experimentar que Felipe sigue vivo. Él está viviendo en el corazón de todos ustedes, en el corazón de tantos niños que en su momento, pues él ayudó y que ahora ya están grandes, cierto, adultos. Qué bueno, qué bueno realmente reconocer cómo Felipe entendió lo que es el Evangelio, que lo vamos a ver hoy, del buen samaritano, que es dar la vida, entregar la vida por los demás. Entonces, eso es lo que venimos a decirle al Señor, gracias, porque hace 20 años está en la eternidad, cuando apenas tenía 35 años. Así que, en el corazón de Dios, ahora vive Felipe y también en el corazón de cada uno de nosotros. Con ese deseo, entonces, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor, de la paz, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, de manera especial, por todos esos momentos en los que quizá hemos visto a alguien sufriendo y nosotros damos un rodeo y seguimos de largo. Por todos esos momentos en los que no hemos ayudado al que lo necesita, todos esos momentos en los que no hemos amado al otro como Dios nos ama. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que nos has fortalecido por el misterio de la cruz y nos has sellado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, conceden tu bondad a Felipe Vergara, gozar de la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivir reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, me sorprende que tan pronto hayan abandonado al que los llamó a la gracia de Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos los turban para volver del revés del evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, sea maldito. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios. Trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que la aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre. Jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien hecho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley queriendo justificarse preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, Le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montando en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia, Marcela, Argemira, amigos. Me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía, 20 años de la resurrección de Felipe. Y estamos hablando de la resurrección y no de la muerte de Felipe porque es que esa es nuestra certeza en la fe. Saber que todos nosotros vamos a resucitar. Esa es la experiencia de fe más profunda que tenemos nosotros. Saber que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios y su amor. Y Dios y su amor lo que nos prometen es que todos vamos a resucitar, que vamos a vivir esa bella experiencia de la resurrección. Y la resurrección, recuerden, es esa experiencia de vida plena en Dios. Es unirnos plenamente a Dios. Esa es la vida eterna. Por eso es tan especial que nosotros reconozcamos que la muerte en medio de la tristeza que genera, en medio del dolor, de la ausencia por no contar con nuestros seres queridos, se convierte para nosotros en esa gran esperanza de saber que en el momento de la muerte lo que hacemos es volver a nacer. Nacer de nuevo, nacer a la vida eterna, a la vida plena en Dios. Y eso es lo que estamos diciendo de Felipe. Él ya lleva 20 años de vida eterna, así que qué bueno celebrarlo como familia. Y más cuando celebramos también la resurrección de una persona que no tuvo que esperar a vivir el cielo, para vivir la muerte, para vivir el cielo, sino que lo vivió aquí en la tierra. ¿Cómo así? Es que nosotros estamos llamados a vivir esa experiencia de la vida eterna, de cielo, no solamente ya cuando nos muramos. Desde aquí se puede vivir. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo vivir yo ese cielo aquí en la tierra? ¿Cómo puedo yo experimentar como esos momentos de eternidad dichosa aquí en esta tierra? Pues viviendo en Dios. Y vivir en Dios es vivir en el amor. Y vivir en el amor es vivir amando, es vivir dándose, es vivir entregando la vida por los demás. Y esto, desde lo que me cuentan de Felipe, él lo hizo muy bien. Desde una forma concreta, ayudando a muchos niños que lo consideran incluso su papá. ¿Por qué? Porque él cedió, se entregó en amor, en servicio a estos pequeños. Esa es la experiencia de cielo aquí en la tierra. Cuando yo descubro que hay más alegría en dar que en recibir. Cuando yo descubro que mi vida está hecha para servir a los demás, para darme, para entregarme. Cuando yo descubro que lo más inhumano que tiene el ser humano es ser indiferente frente al dolor de los hermanos. Lo más humano de nosotros los seres humanos, que es el amor, es poder, compadecernos, tener ese dolor de entrañas, esa misericordia por el que sufre, por el que llora, por el excluido, el pobre, el más desfavorecido. Por ellos, yo siento ese dolor y salgo de mí para ayudar a los demás. Esto fue lo que hizo Felipe. Y eso es ser buen samaritano. Que me duela el dolor de mi prójimo. Que me duela el dolor, la angustia del otro. Y no ser ese levita o ese sacerdote que pasa de largo frente al dolor de los demás. Cuánto dolor, cuánta angustia, cuánto sufrimiento en el mundo. Y a veces nosotros indiferentes a ellos. Estamos llamados a ser samaritanos, buenos samaritanos de nuestros hermanos y poder acercarnos a su dolor y poder tocar su dolor y poderlos ayudar y hacer nuestra parte en medio de su dolor. Eso que hizo Felipe con los niños. Yo las invito a ustedes, Marcela, Argemira, familia, a que nunca lo olviden. Y también sea como el mejor legado que ustedes le puedan hacer a este hombre, a ese esposo, a ese ser querido. Que ustedes puedan decir, yo voy también a ayudar a muchas personas, así como lo hizo Felipe. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a él y esa es la mejor forma de sentir que él sigue estando vivo, siguiendo su ejemplo. Recuerden, él ahora vive en Dios, vive al vivir en Dios, donde vive Dios, que es en el corazón de cada uno de nosotros. Y de manera especial de ustedes, Marcela y Argemira. Que esa experiencia entonces les ayude a que como él, ustedes puedan entregar siempre la vida por los demás, ayudar a los demás. Si se puede económicamente, bendito sea Dios, sino al menos con su vida, que sea una vida de entrega. Que yo pueda donar mi tiempo, que yo pueda donar mis fuerzas, que yo pueda donar mis capacidades, mis talentos. Lo que sea hacer para el servicio y para el bien de los demás. Así que con ese deseo vamos a continuar nuestra Eucaristía pidiéndole a Dios esa gracia. Señor, ayúdanos a experimentar siempre que Felipe está vivo. Y que esa experiencia de resurrección nos ayude a nosotros a vivir ese cielo aquí en la tierra. Amándonos, dándonos, siendo buenos samaritanos con nuestros hermanos. Amén. Con ese deseo vamos a continuar entonces nuestra Eucaristía presentando el pan y el vino. Y junto a ellos, lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Amén. 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 Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. 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 Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ten misericordia, Señor, de tu hijo Felipe Vergara, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Te pedimos que en virtud de estos misterios de reconciliación, merezca resucitar a la vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Demosle gracias a Dios por la vida de Felipe, por todo lo que entregó, por lo compartido junto a él y por la vida de cada uno de nosotros. Porque cada día es una oportunidad para amar y dar lo mejor de nosotros. Por todo eso, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte, más aún quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día queremos alabarte y bendecirte. Darte gracias por tu presencia en nosotros, en nuestro corazón, por la vida que nos das cada día. Y hoy, por la certeza que nos das de la resurrección de Felipe. Saber que él está vivo, saber que él sigue viviendo en nuestros corazones, es un gran motivo de alegría, de paz, de consuelo y de esperanza. Hoy te pido precisamente por Marcela Pérez, por Argemira, claro, por todos sus familiares y seres queridos, para que esa resurrección de Felipe les ayude a estar muy unidos en el amor, en la alegría, en la paz, para que entiendan siempre que la vida es para darla, para entregarla, para donarla a cada instante, a cada minuto. Que el Señor, que tu Señor les des la gracia de amarse cada día más y de dejar a un lado todo lo que los entristece, los divide o les roba la paz. Familia, este es el sacramento de nuestra fe. No seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos de esta familia que has reunido en tu presencia. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Felipe Vergara y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, líbranos de la tristeza, del egoísmo, de la indiferencia, del desamor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Familia, yo los invito a experimentar el amor y la paz de Dios en el corazón, y a compartir fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos todos nosotros, invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recuerden siempre, Felipe está vivo, como Jesús está vivo, que esa experiencia nos ayude a nosotros a vivir siempre en el amor. Amém. 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 Amén. 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 Amén.